Minutos de amor con JJ, Evangelio del día. En este día celebramos la memoria libre de San Antonio María Zaccaría. Puedes aprender un poco más aquí en tu canal, lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac, el chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia y de Abraham jugaba con Isaac, Sara le dijo a Abraham, expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el muchacho y la criada, haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia, pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia un tiro de arco diciendo, no puedo ver morir al niño. Se sentó aparte y alzando la voz rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho, allí donde está, levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua, ella lleno del odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 34 respondemos, el afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Todos sus santos teman al Señor porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se impobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Vengan hijos, escúchenme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Del Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos del 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadaneros. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino y le dijeron a gritos, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo, al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, debemos tener en cuenta que Dios nunca desampara a sus hijos en ninguna circunstancia. Por eso el libro El Génesis en este día contrasta con las grandes alegrías por el nacimiento y desarrollo de Isaac, el segundo hijo de Abraham. Nos presenta las grandes adversidades que sufrió Ismael, su primer hijo. Al ser expulsado al desierto, su destino parecía ser la muerte, pero no fue así. Cuando ya Agar su madre no espera otra cosa que la muerte del niño, Dios les mostró su gran bondad. Es por eso que en el Evangelio de San Mateo, esos hombres también han sido menospreciados y condenados a vivir, ya no en la ciudad, lugar de los vivos, sino en los sepulcros, en medio de los muertos. Es por eso que Jesús interviene y los libera de los demonios para que puedan volver a vivir en plena comunión con los demás. Preguntémonos, ¿cómo es nuestra actitud hacia el prójimo? ¿Mostramos a Cristo misericordioso con nuestras palabras y actitudes? ¿Cómo es nuestra actitud hacia el prójimo? 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 Gracias.